Como un pleito doméstico ajeno al Partido Revolucionario Institucional, calificó el dirigente de este instituto político, Marco Polo Aguirre Chávez, el conflicto suscitado entre el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, y el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar. En rueda de prensa, el líder del tricolor en Michoacán deslindó a su partido del presunto desvío de recursos de más de seis millones de pesos. Nosotros somos un partido apegado a la legalidad, por lo cual esperaríamos a que esta persona no se quede nada más en la denuncia pública, porque eso le hace mucho daño al país y al Estado. Aguirre Chávez aclaró que su partido está a favor del combate a la corrupción y a la impunidad, por lo que las conductas de sus militantes son personales y como tales deben ser castigadas. Nosotros insistimos mucho, con mucha claridad, en que las conductas personales no son las conductas del partido, y que nosotros estamos en ese combate, a favor de ese combate a la impunidad y la corrupción. Marco Polo dijo que su partido cuenta con un órgano interno para apoyar a cualquier militante que enfrente alguna situación jurídica, pero no solapará a delincuentes. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.